Y así es la vida Y así es la vida Y así es la vida En Onda Barricadas no queremos dejar a nadie de lado Y por eso a los vecinos y vecinas de las poblaciones Que tienen mucho que decir sobre este intento de desfenestración Del ferrocarril público social De ese ferrocarril y de todos y todas Que la gente se lo puede permitir para viajar Aquí tenemos a una compañera que se va a presentar Sí, yo soy Carmen Perrocal Presidenta de la Asociación de Vecinos de Bobadilla Estación Y estamos luchando desde que empezamos la lucha Que salió desde Bobadilla Estación Estamos luchando con todos los pueblos Y vamos a seguir luchando Porque nos quieren quitar los trenes de cercanía No quieren quitarnos todos los trenes Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos comunicamos los pueblos? ¿Cómo podemos estar si están diciendo que los pueblos se vacían Y luego después están haciendo lo contrario? Vamos a ver Es que tienen nariz de la cosa Porque tenemos que pelear Y tienen que ser conscientes los pueblos Que tienen que salir a la calle a luchar Porque de otra manera no vamos a conseguir Que esto se arregle Entonces, lo que tienen que hacer es salir todos Y cuando estemos todos en la calle Se lo pensarán dos veces los gobiernos Porque ya estamos hartos de que estén Contra todas las cosas del trabajador De la gente obrera De la gente que necesitamos Los pueblos necesitan los trenes Para estar unidos unos con los otros Y somos los que llevamos todas las cosas a las ciudades No estamos en contra de la vez Lo único que creemos es que lo que hay hecho se mantenga Entonces, es lo único que pedimos No pedimos otra cosa Pedimos trenes para todos los pueblos Y las estaciones que están vacías Que están ahí paradas Que también las pongan en marcha Desde Bogadilla, estación, andando hasta Sevilla Porque estás haciendo todas las etapas Las estás haciendo Te hemos visto en todas las etapas Y seguirás defendiendo Porque hace mucho tiempo que lo defiendes, ¿no? Sí, hace mucho tiempo que estoy luchando con las etapas Y seguiré hasta el final Mientras que las fuerzas no me fallen Ahí estaré Ahí estaré la Asociación de Bogadilla Luchando por los trenes Pues nada, muchísimas gracias En nombre, yo creo, de toda la ciudadanía Porque lo que hace falta es gente que luche Y gente que tenga reaños Para echar adelante esto Y para paralizar esta privatización encubierta De todo lo que es el ferrocarril Así que continuamos desde Onda Barricada Para sacar a la luz esto Que parece que los medios no quieren sacar Y que los partidos se los silencian también Así es la vida Lo ganamos Cuando los dos Se han luchado Para la libertad Y a todo ello De todo todo Se ha cobardado Se ha cobardado Se ha cobardado Y así es la vida Se ha cobardado 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 Se ha cobardado